Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti en cada momento Siento aquellas diversiones, idioma de dos corazones que aprendieron a amarse de un modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero Y así suena el libro del rey y los herederos, oiga Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, árabe, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzarte no podía Comprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo